Mi nombre es Juan Castro, voy a hacer el 18.2, tengo domes de 50 libras para hacer RX. Esta es mi barra y tiene 185 libras para arrancar. ¿Listo? Yo te aviso. 6, 5, 4, 3, 2, 1, arranca. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tres o cuatro? Soltar ese lado, tres. Vamos por la de cuatro. Una más. Vamos por la de cinco. Baja más. Eso. ¿Cuál va es la de cuatro? La de cinco. Una más. Vamos, 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 vamos. Vamos con la de seis. Dale pues, seis, seis. Vamos, 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 vamos. Arriba. Trecho. Vamos. Uno. Arriba. Arriba. Bien, vamos. Lecho. Lecho. Vamos. Uno más. Listo. Vamos. Ahora, bueno, por esto, por esto. Algo hacia el frente, vamos. Vamos. Algo. Algo. uno. Vamos por la de siete. Vamos, uno. Arriba. Vamos, Juan. Tres, dos, uno. Arriba, vamos. Baja bien. Vamos por la de siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una más. Dale que ya uno es cierto. Vamos. Vete. Mancho aire y una. Vamos. Luego descansada, vamos. Dale un ritmo. Dale, luego descansada. Dos. 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 Vamos, vamos. Arriba, arriba. Dale, dale. Arriba, papá, vamos. Cuatro. Dale, Juan. A cinco. Vamos, vamos, que consta la cabeza, vamos. Eso es, papá. Siete. Vamos por la de ocho. Vamos, vamos, vamos. Cinco cuarenta. Dale. Arriba, papá, vamos. Tres, dos, uno. Arriba, vamos. vamos por ocho con la pierna arriba vamos dale Juan baja bien tres cuatro baja bien vamos 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 baja bien baja bien vamos cinco baja bien o si no no cuenta seis siete una más vamos ocho vamos un solo ritmo un solo ritmo un solo ritmo un solo ritmo vamos 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 con ocho ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡Más cuatro! ¡Se faltan cuatro! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Seis! ¡Repasamos! ¡Siete! ¡Una más! ¡Vamos! 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 ¡Restira por la nariz! ¡Abre el pecho! ¡Vamos! 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 ¡Nueve! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Vamos, patro! ¡Vamos, patro! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cinco! ¡Vensigo! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ven! ¡Papaco! ¡Ven! ¡Cinco! ¡Ocho! ¡Una más! 9, bien Juan, vamos con los burpees, constante, 9.30, vamos, 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 dale Juan, 3, 4, dale Juan, faltan 5, vamos, vamos, arriba, me quedé listo, me quedé listo, 6, dale, 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 vamos, 7, faltan 2, 8, una más, listo Juan, la de 10, dale Juan, de 1, 3, 2, 1, así vamos, dale, dale, vamos, vamos, las 10 seguidas, las 10 seguidas, dale, dale, 11, 14, 6, arriba, vamos, 5, pasan 5, 6, 7, baja 10, 15 segundos, 2, 5, vamos, 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 6, 7, tiempos, 7, walk, go, 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 go. Gracias.